Hoy escucharemos una nota de rendición. Buscando la definición de rendir encontré esto, someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Vivimos día a día oponiendo resistencia a Dios, siempre que hablamos mal de alguien decimos groserías o guardamos rencor contra alguien, estamos oponiendo resistencia a Dios. Entonces para rendirnos a él tenemos que negarnos a nosotros mismos y comenzar a hacer las cosas como él dice. Dice Dios que si nos humillamos, lo buscamos y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, él escuchará y perdonará nuestros pecados y aún dice sanaré su tierra. Cuando nos rendimos a Dios creemos y confiamos que los pensamientos que él tiene para nosotros son mejores que los nuestros y que cualquiera que sea su voluntad, el resultado final será bueno y nos dará mucho gozo y felicidad. Y cómo vivir rendidos a Dios, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, alejándonos del pecado y acercándonos a él. No eres perfecto y Dios no espera que lo seas, él quiere tu corazón sincero rendido a él y aún cuando te equivoques pídele perdón y él te perdonará. Dice en Eclesiastes, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vivamos rendidos a Dios.